Adadín, que era un conejo conquistador y bien cero, lucía un pelaje blanco como la nieve, con pasas rosadas y una colita de cosalita. Un día, a lo largo de su asombra, se me pasó en la presencia de una tierna, hermosa y sensual conejita. ¡Échala, Pachuru! ¿Por qué hay una conejita tan linda y tan sola por aquí? ¿No se gustaría? ¿Por qué hay una conejita tan linda que estaría en uno? Pero mi madre no merece. Pues tengo cosas que hacer. Además, si te conozco, tengo que cuidar a mi chiquita y la manita. ¿Qué pasa? Sí, porque serán conejosos. A la que estaba un poco triste, un verbo bajó al ser repasado por Yasmín, ya que esto nunca le había sucedido. Por lo noche, a la que estaba hablando de llamar a la sesión, pasaba y pasaba por la ventana del cuarto de Yasmín, hacen que decir yo a hablar. ¡Yasmín, Yasmín! ¡Yasmín, que no puede salir! ¡Eso es de ti! ¡Debería estar llamada! ¿Y mis 32 hermanos? ¡Eso es el piso de abajo! ¿Quién quiere hacer? ¡Yasmín! ¿Con quién no habla sobre esta rosa? ¿Cómo batallas? ¡Yasmín, te invito a un lugar sorprendente! ¡Tengo partes! ¡Vamos! ¡Es un andro escándalo! ¡Ah! ¡El andronejo! ¡Se le cayó la cola! ¡Échala pa' el sur! ¡Echala pa' el alfombra! ¡Eso es la tanja! ¡Eso es muy entusiasmada de comprarle a Nadiq, imaginándose la gran aventura que recuperaba. ¡Échala pa' la alfombra! Oye, así que mi papá voy a ir a la mesa para el programa, que me cumple, y siempre me gusta llevar policitas tan lindas. Te voy a llevar a un acto que está... ¡Papi! Se llama el 20 de noviembre. ¿20 de noviembre? ¿Tú velasiles? Sí, pero más divertido. No me gusta hablar. No me gusta hablar, que me la suelta. Nada, que la palestra. ¿La palestra? ¡Papi! 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 No, de la palestra. ¡Papi! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.